En otras cosas, anoche informamos sobre el automovilista que invistió a dos asaltantes que es según la persona asaltada. Le robaron 10 mil pesos y 5 mil dólares que llevaban una mochila, esto en la colonia San José Insurgente, cerca de aquí. Hoy la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que detuvo a otro hombre, quien estaría relacionado en este asalto. Es el segundo detenido, ahí lo tienen, 35 años, estaba en un auto rojo, también muy cerca del asalto. Fue detenido en la colonia Pro Hogar en la Alcaldía de Escapotzalco, según las autoridades portaba marihuana y hace varios años, en 2013, había sido detenido por robo.